Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Hoy día en la semana 32 te presento la sesión número 43 titulada Priorizamos nuestros intereses personales en relación a nuestro tiempo libre. No te olvides que la imagen nos dice que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Te presento la competencia titulada Construye su identidad en la cual las capacidades que desarrollarás tú y tus compañeros son las siguientes. No te olvides que todos somos diferentes y al final llegaremos a la meta todos juntos en este desempeño de esta pista atlética. El propósito del día de hoy es priorizarás tus intereses personales en relación a tu tiempo libre y nuestro criterio de evaluación son preguntas de respuestas cortas. No te olvides que estoy para ayudarte antes, durante y después de la competencia. ¿Sabes cuáles son tus deberes y derechos? Has escuchado hablar de los derechos del niño y del adolescente y has leído tus derechos y hay un derecho muy importante aquí. ¿Sabes cuál es? El que está aquí se llama Derecho a la educación, cultura, deporte y recreación. Vamos a enfocarnos en este derecho. Y también en la Constitución del Perú nos dice en el artículo número 20 de la declaración del niño y del adolescente, en el artículo 20 dice, a participar en programas culturales, deportivos y recreativos. El Estado estimulará y facilitará la aplicación de recursos y espacios físicos para la ejecución de programas culturales, deportivos y de recreación dirigidos a niños y adolescentes. Así que tenemos derecho a jugar. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo estás con el tiempo? Si ya tenemos tiempo, ¿cómo estás? No te olvides que debes tener tu tiempo libre. Y para eso debemos organizar nuestro tiempo. Y este tiempo libre que nosotros tenemos nos debe de sentir bien, nos debe de hacer sentir bien una satisfacción personal y un bienestar. Hay que planificar nuestro tiempo libre. Cada vez que tengamos un tiempo libre debemos de planificarnos. Listo. Muy bien. ¿Te has hecho las siguientes preguntas? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué me gustaría practicar o realizar? ¿Con qué actividades me siento satisfecho? Estas tres preguntas son importantes. ¿Te las habrás hecho alguna vez? Sí, ¿verdad? Para eso te invito a ver el video del día de hoy, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo para todos. Y empezamos. Poder evaluar continuamente nuestras capacidades, intereses y gustos es muy importante para nuestro desarrollo pleno. Siempre estás evaluando. ¿Qué hiciste en el día de hoy? ¿Cómo te fue? ¿Cómo pudiste hacerlo mejor? Esto es parte del autoconocimiento y la estima que nos tenemos cada uno o una. Usar nuestro tiempo libre en favor de nuestro bienestar empieza por poder organizar y planificar nuestro tiempo y de manera realista y comprometida. Puedes organizar tu tiempo libre como lo estás haciendo o simplemente te das un tiempo y haces lo que venga. No, chicos. El día de hoy priorizarás tu interés personal en la relación a tu tiempo libre. Así que, chicos, vas a organizar tu tiempo libre. Ya sabemos que en el día tenés un tiempo libre. Pero ¿cómo lo organizamos? ¿Ok? Hay que organizarlo. Para eso te invito a leer lo siguiente. La mayoría de las personas no reconocen la importancia de tener un tiempo libre. Recuerda que no somos máquinas, no estamos todo el día trabajando. Así que tenemos derecho a qué? A un tiempo libre. ¿Ok? Para realizar lo más, ¿ya? Para realizar lo que le satisface y contribuye a su bienestar. No te olvides que este tiempo libre te va a hacer sentir muy bien. Pero debes realizarlo cuando tú deseas hacerlo. Muchas veces priorizamos solo los deberes o responsabilidades. Pero es momento de reflexionar sobre nuestro derecho a gozar de un tiempo libre que responda a nuestros intereses personales. Así que no te olvides que debes tener tu tiempo libre. Es un derecho de nosotros. Para ello debemos ser autónomos o autónomas al decidir. Así que no te olvides que todos tenemos ese derecho de tener un tiempo libre. Así que durante el día, haz un espacio en el cual puedes disfrutar de ese tiempo. ¿Ok? Tienes derecho a eso. No eres una máquina. No estás trabajando todo el día como un robot. Y luego de tener tu tiempo libre, tienes derecho a elegir, a ser autónomo. A ver qué vas a hacer. Tú, tú tienes que decidir qué es lo que deseas hacer. No otra persona u otra, otros amigos, amigos, familiares. Sino tú debes decidir qué es lo que quieres hacer en ese tiempo libre. ¿Listo? Entonces, dos pasos. Uno, durante el día debemos tener nuestro tiempo libre. Y dos, debemos decidir qué hacemos en nuestro tiempo libre. Debemos ser autónomos para elegir. No te olvides que teníamos nuestro tiempo libre cuando salíamos al campo, a divertirnos, a tomar aire puro, a pasear, a andar. ¿Ya? Ahora estamos limitados de hacer estas cosas. Para eso nos invita a leer el derecho al tiempo libre en la infancia y la adolescencia y cómo organizar nuestro tiempo libre. Así que chicos, te invito a que leas esta parte de aquí. ¿Qué se llama el derecho al tiempo libre en la infancia y la adolescencia? Es cortito. Mira, el derecho al esparcimiento. Está explícimamente mencionado en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El esparcimiento es entendido como un tiempo de crecimiento personal, creación, recreación y participación en la ciudad. No te olvides que tienes derecho a qué? A recrearte. Tiempo libre de jugar. ¿Ok? Un tiempo de ocio también, un tiempo libre para que descanses. Y luego de tener nuestro tiempo libre, ¿cómo debemos organizar nuestro tiempo libre? ¿Qué debemos de hacer en nuestro tiempo libre? Por ejemplo, mírame tu rol de hijo, siempre dices comentar con tu mamá y tu papá lo que dices en el colegio. ¿Cómo tu rol de hermano, jugar con tu hermano menor por lo menos dos veces? ¿Cómo tu rol de alumno, leer tres capítulos del primer libro del plan lector, practicar los temas de matemática y ciencia, repasar las clases de historia y economía? ¿Tu rol como amigo, organizar una salida al cine con amigos? ¿Y cómo tu rol contigo mismo, bajar un video del grupo favorito? Entonces debes organizar tu tiempo como lo debes de hacer. Listo chicos, una vez que leas el lado de los derechos y una vez que organizes tu tiempo, debes responder la siguiente pregunta. Las preguntas son las siguientes, ¿Tienes tiempo libre e implicada? Bueno, vamos a explicar en la práctica. ¿Ok? Vamos a explicar en la práctica las preguntas. No te olvides que las preguntas siempre van a salir del texto y de nuestra experiencia personal. Luego de eso, te dejo unos tips para que puedas organizar tu tiempo y no te ganen. ¿Ok? Espero que lo leas y que te sirva un poquito. Y te dejo los videos, no te olvides los videos, cómo organizar tu tiempo en código QR también, para que lo puedas ver muy rápido. Y ahora vamos con la práctica. ¿Priorizamos nuestros intereses personales en relación a nuestro tiempo libre? Primera pregunta. ¿Por qué es importante garantizar el derecho al tiempo libre? ¿Es importante que durante el día tengamos un tiempo libre? ¿Sí o no? ¿Es importante que descansemos durante el día? También es bueno para la salud, no solamente física, porque nos arde los ojos, estamos todo el día en el teclado, estamos sentados en una mala posición, entonces también debemos de descansar. Es el aspecto físico y el aspecto mental, también porque el cerebro se va a relajar en algún momento, ¿verdad? Así que no todo está trabajando todo el día, así que tenemos un espacio libre para nosotros. ¿Es importante que tengamos ese espacio libre o no es importante? Segunda pregunta. ¿Por qué es importante organizar nuestro tiempo? Organizas el tiempo, ¿sabes qué vas a hacer a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10, 11, 12, 1, 2? ¿Sabes qué vas a hacer o no? O haces bueno lo que venga, lo que ocurra. ¿Has planificado tu tiempo? ¿Has organizado tu tiempo durante el día? ¿Sabes qué es lo que vas a hacer a las 4 de la tarde? ¿Qué vas a hacer a las 7 de la noche? ¿Qué vas a hacer a las 9 de la noche? ¿Qué vas a hacer a las 2 de la tarde? ¿Ya está organizado tu tiempo? ¿Es importante organizarlo o no es importante? Tercera pregunta. ¿Tener tiempo libre implica descuidar nuestras responsabilidades? Como ya tienes tu tiempo libre, hay un tiempo libre, una hora, dos horas, una hora y media, pero si le doy 5 horas al tiempo libre, 6 horas al tiempo libre, no, ¿verdad? Porque descuidas tus demás quehaceres. Entonces, es importante que tengas un tiempo libre, medido, de acuerdo al día, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Ok? No exageremos con el tiempo libre. Todos tenemos responsabilidades y hay que cumplir todas esas responsabilidades. No hay que ampliar el tiempo libre. ¿Ok? Entonces, tener un tiempo libre implica descuidar las demás responsabilidades. ¿Qué responsabilidades podrás tener? Hacer tu trabajo, ayudar en casa, trabajar, cargar, traer agua, dar alimentos a los animales, cocinar, no sé. Tenemos tantas actividades en el día que debemos organizarnos y también tener un tiempo libre. Ese tiempo libre tampoco no quiere decir que vas a exagerar todo el día en hacer tu tiempo libre. Así que hay que balancear nuestro día para poder cumplir con toda nuestra responsabilidad. Otra pregunta, ¿por qué es importante identificar nuestros intereses? ¿Por qué es importante identificar tu interés? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te interesa hacer? Si tú quieres ser un doctor, un abogado, un ingeniero, ¿cuáles son tus intereses? De acuerdo a eso, debes de utilizar tu tiempo libre. ¿Listo? Entonces, hay que identificar nuestros intereses. ¿Qué es lo que te interesa? A ver, ¿qué es lo que te interesa leer? ¿Me interesa leer deporte? ¿Me interesa leer cultura? ¿Me interesa leer ciencia? ¿Me interesa leer tecnología? ¿Qué te interesa leer? ¿No te olvides? Siempre hay que identificar nuestros intereses. ¿Cuáles son tus intereses o gustos? ¿Y cuál de ellos te gusta más? ¿O cuáles son tus gustos? ¿Ya? ¿Cuáles son tus intereses y tus gustos? En esos intereses y gustos, ahí debes aplicar tu tiempo libre. Si te gusta cocinar, aplica tu tiempo libre. Si te gusta estudiar, aplica tu tiempo libre. Si te gusta bailar, si te gusta cantar, si te gusta hacer deporte, si te gusta hacer aeróbicos, entonces, ahí utiliza tu tiempo libre. Y por último, contribuye a tu bienestar. Este tiempo libre que tú utilizas, que tú realizas, lo que a ti te interesa, va a contribuir a tu bienestar. No te olvides que el bienestar es algo que te hace sentir bien. Por eso, bienestar. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Bien. Bienestar. Estoy bien. ¿Ok? Entonces, las cosas que tú hagas durante tu día, y en ese tiempo libre, va a ser que tú estés muy bien. Pero no te olvides de realizar algo que a ti te guste, algo que tú quieres, para que te sientas bien. No hay que hacer cosas que otros quieren. ¿Ya? Listo, chicos. Espero que hayan entendido esta parte. Y hayas comprendido la práctica. El lema del día de hoy es, los que emplean mal su tiempo, son los primeros en quejarse de su brevedad. Así que, organiza tu tiempo, chicos. Espero que me hayan entendido la parte de esta clase, el número 43. Y si no me has entendido, no te olvides que estamos en el grupo de WhatsApp, para responder todas tus preguntas, o alguna inquietud. Listo, chicos. Nos vemos. Continuamos en la siguiente clase. Espero que tengas un bonito día, a seguir estudiando, y éxitos para todos.